Soy un chico defanado Camino en los pasillos buscando a un par de mis amigos Voy a las bocas burlando Porque si me ven al solta no queda de ello confinado No voy a renunciar A mis amigos voy a salvar Yo no les voy a apañar Debe ser tu lo que vas a hacer o despertarte Debe ser tu lo que vas a hacer o despertarte Seguir en esta prisión o buscar la liberación Debe ser tu lo que vas a hacer cuando se termine este sueño Estoy casi condenado A pesadillas que desencadenan muy malos presagios Así, 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 así quedo grabado En mi mente cuando vi a aquel conejo irse de mi lado A mi amiga culpe Y después yo no me disculpe ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Cuando se termine este sueño Debe ser tu lo que debo hacer o despertarte Debe ser tu lo que vas a hacer o despertarte Seguir en esta prisión Seguir en esta prisión o buscar la liberación Debe ser tu lo que vas a hacer cuando se termine este sueño Debe ser tu lo que vas a hacer al despertarte Debe ser tu lo que vas a hacer o despertarte